Vamos con otro tema, ahora queremos contarles que una persona fue detenida por la policía en posesión, teniendo en su poder, perdón, armas de fuego y otras evidencias en un hecho que ocurrió en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. El detenido sería un presunto integrante de una banda de asaltantes. En el barrio se murmuró que a este ciudadano lo conocían como La Muerte. Esta máscara dio origen a ese apelativo, supuestamente la utilizaba para asustar a sus víctimas. El principal rol que se venía era el ocultar la identidad de estos ciudadanos, de este sujeto, que se aprovechaba en horas de la noche, en horas de la tarde, que es difícil, un poquito complicado identificarse. ¿Él salía con la máscara? Correctamente, salía con la máscara y pues ahí existen varios videos en los que se puede observar de la vinculación de la ciudadano agotizando la máscara. Se han encontrado dos armas de fuego, un revólver calibre 38, una 9 milímetros con su respectiva alimentadora, cinco cartuchos calibre 9 milímetros, seis cartuchos sin percutir, hay una moto que no ha podido justificar la procedencia de la misma. Mientras los uniformados ingresaban al domicilio, él habría pretendido esconder las evidencias para distraer las investigaciones. Esa puerta tiene tres picaportes, es difícil entrar, él se metió a otro cuarto, ahí estuvo, unos minutos tuvo para poder dejar, ponerla alrededor del techo, casi en el techo, ahí fue encontrada, la otra fue encontrada en el dormitorio. Los indicios apuntan a que el detenido formaría parte de una supuesta organización delictiva que estaría operando en la ciudad. Se han seguido con trabajos de inteligencia y se han podido constatar de que han sido utilizados en el cometimiento de varios delitos, especialmente en el sector centro o centro norte de la ciudad de Guayaquil. Incluso podría darse de que estas armas ya hayan servido para asesinar a alguien. Informó José Morales.